hola qué tal cómo están soy carlos sánchez de robótica méxico les vamos a presentar el proyecto de topógrafo lo armó y lo programó adolfo vamos a ver cómo funciona vamos a empezar aquí por el código a ver el código que hace adolfo pues lo que hacen la primera es girar el motor los lo de conectamos el motor a y lo hacemos girar en sentido contra el sentido horario y sentido antihorario y lo que hace es que determina el centro sensor determina el terreno cuánto gira de cómo se llama en qué posición está y el ultrasonico determina distancia a ver podemos ver cómo funciona está girando el sensor ultrasonico hay algo que muestra en el display si muestra los datos qué datos son los que nos da aquí en el display del terreno a lo que está en su ambiente y los va como decían reseteando cada vez ese número 6 y que es eso de esos números es la distancia del ultrasonico podemos ver que se mantiene girando a través de un motor pequeño un motor mediano y arriba es donde tiene el giro sensoso muy bien nos vemos en la siguiente